Hola, soy Marta Novello y me gustaría platicarte un poco del nacimiento de una empresa llamada ProWorks, por la necesidad que nosotros las amas de casa tenemos de llamar a un plomero, un electricista y en la mayoría de los casos un extraño que entra a nuestra casa. Y me acompañas, te platicaría más al respecto. Les presento a mi socio, el ingeniero Benjamín Cucurro. Hola, gracias Marta. Yo soy el director de operaciones de la empresa ProWorks. En nuestra empresa nosotros estamos focalizados en brindar un servicio profesional de mantenimiento, ofreciendo a nuestros clientes mejorar su entorno y haciéndolo un poquito más confortable. A continuación les quiero mostrar uno de nuestros servicios que realizamos en nuestra empresa. Si bien podemos ver aquí, no tenemos ni un solo cable atravesando, no tenemos nada a la vista, puesto que todo está detrás del televisor. Aquí tenemos el contacto que originalmente estaba debajo del televisor y todos los cables atravesaban. Ahora todos los cables están detrás y no hay nada que haga fea la vista. Este es uno de los montajes que usamos para las televisiones, ofreciendo un grado de libertad y haciendo móvil la pantalla para cualquier ángulo de vista. Y cuando no quieres molestar al marido o tu marido no tiene tiempo, ProWorks es la solución. Bueno, desde muy pequeño siempre he tenido esa pasión por desarmar desde pequeños minicomponentes, carritos. ¿Qué tenía? Me inquietaba qué es lo que les hacía funcionar, ¿no? Y aunque a veces se terminaban echándose a perder, pero descubría cómo es que funcionaban y en algunos casos sí los volvía a armar, ¿no? Entonces ahí la inquietud de armar, desarmar, de construir cosas nuevas. Y sí, siempre me apasionó esa parte. Ustedes pueden tener la confianza que el equipo de ProWorks puede llegar al lugar más íntimo de su casa. Bueno, el ProWorks busca mejorar esa estética de tu hogar. Puede ser que tengas una declaración preciosa, tu sistema de audio muy bueno, pero si tú, como mayormente están conectados, hay cables por todos lados, es muy difícil que haya una armonía, ¿no? Entonces como ProWorks buscamos que toda esa declaración que tú tienes, que ya invertiste tu dinero, tu capital, buscamos que armonice con nuestro trabajo. Entonces ocultamos cables, hacemos un poco más ameno la vista para que se vea mucho mejor. Somos ProWorks. La calidad nos distingue. La limpieza y la puntualidad es nuestro lema.